Guasare, 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 Guasare Reencarna en carne de esclavas griegas, a brutas caricias de persas Estella, centella, en imágenes invisibles en cadena Dos alades, ceras, eva, contamina juventud de alcenteras Canabinol, menor daño es al televisor Hedor de corbatas, batiéndose en siria Desmembrando miembros por filos, ahora por silos Ahora sé el útero y a la cara me escupió, anfibia, rima Hacen carecer, dicen urtes, que les besen hoy Los tres tóxicos, la industria es rota, voz en voz Termino de exterminio, que atómicamente volumen la piedra Así es, me hinchas, ríen estreñidamente sin un perdido Y despido, que era aparente, se pude el prono, gnósticos ricos pudriendo Envoldes de riscos, en jergas de gargantas, tragan dos espadas hechas de ir Y los gorgonitas en los con su prisma, levantan el greenwich Los párpados, disopos, para soplos de híbridos Extraído de manto, tantos líquidos para infusión Devuelto, yace mi santo, re-excluido del recluido indio Ailen, das masas, pero no es Ailen Sin ser lobotomía para uno, alien Saliendo en vez de pensamientos, comprimido Ailen, sin Dios Seguilen, estudios, superfacción agbiana Segunda parte de la masacre lírica bacteriana La asinación profunda con Berger, Bellet y Zavanda Anda, bienvenido a la sala de desprellejamiento Siendo la descendiente de Orisa y de los putos polos con su marjana Es el encanto de la corta, constante miseracción Aluna acción del artificio por la abolición Afirmación de la eterna, maldita cana Peor que la exterminación de los tacana No hay apelación, cogidos como mecana No es arcana tu amputación Aromatización de defecación Confusión en la llamada vida, acción pagana Soy su tremenda mancha amalgámica, viémica, sísmica Las cósmicas matices de la sangre corriendo por mi cabor Y sus salinos, entre huevo y licores El comer de cadáveres, estos nack malignos, indignos Mira si empañece este maldito himno Insomnio El ovnio de la resistencia fue quemada por el bol El humo de la poesía sumada con alcohol El colerico soplante de que caiga el yelmo colmo Y el monte murió negando el sol Solitario estuvo el formor El odio es la mole que no se mide en gramos mol Bolea es el que va y trae el po y el pol El te llama desde el dende Del grande de unos que quisieron ser dos Mastijar es su carne por para los que murieron de inanición Pasamos un drapón, luego lo montamos entre meta Y mientras en mente nos matamos Munda, nos mentimos, mutamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!